A continuación, Quito TV Clasificación A. Apto para todo público Un tiempo con las noticias desde la capital Un tiempo con las noticias de la capital Quito TV, un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29 Bienvenidos a una emisión más del programa Quito TV Este día nos acompaña el trompetista lojano Edgar Palacios Quien tiene un cúmulo de más de 90 producciones discográficas En las cuales ha registrado música nacional, latinoamericana, clásica Composiciones de su propia autoría Ha rescatado obras del acervo cultural ecuatoriano Y sobre todo, el rescate de obras de compositores lojanos En 2011 publicó su libro anegdatorio Música, palabra y memoria Ha realizado miles de conciertos en todo el Ecuador Y varias partes del mundo Formando parte de recitales, conciertos y festivales nacionales Este día nos da a conocer su disco Mi Música, Mi Trompeta Las obras musicales de su composición En la cual nos transmite sentimientos de nostalgia De recuerdos, de anhelos, de alegría Y sobre todo de amor Con la letra de reconocidos poetas y escritores ecuatorianos ¿Qué tal amigos? Aquí en Telesucesos, en esta mesa de trabajo Edgar Augusto Palacios El maestro Edgar Palacios Una eminencia, hemos conversado en otras ocasiones Sobre su larga y dilatada trayectoria en el tema de la música Con orquestas infantiles, juveniles, orquestas de adultos Una persona que está en el campo de la música Durante bastante tiempo y con una trayectoria importante Maestro, ¿cómo está? Bienvenido Bien, muchas gracias por la invitación Me siento muy feliz aquí En este canal de televisión Y en la radio Que también hace una discusión maravillosa Qué bueno Vamos a hablar ahora Porque otra vez ya hemos hablado de su vida Vamos a hablar de lo que está haciendo en la actualidad De lo que está haciendo Sinamune De un homenaje que se va a dar también a su persona en Loja El próximo mes y de un viaje también que van a hacer Hacia el sur, hacia Perú, hacia Lima Cuéntenos doctor ¿Qué está haciendo el Sinamune en el momento? Maestro Gracias Doctor de la música Bueno, en primer lugar Estoy muy feliz porque acabo de hacer una producción musical Con música mía Interpretando en la trompeta Que voy a poner en conocimiento en este programa Con una o dos canciones Y este programa Este disco Esta producción musical La hice gracias al gobierno de Pichincha Y con la participación de un músico peruano extraordinario Enrique Purizaga Quien con su conjunto me acompañó a este disco De otra parte Estamos trabajando con Sinamune Estamos haciendo diferencias Estamos preparando un concierto de música ecuatoriana Que lo tenemos listo Estamos tratando de visibilizar El pasillo maravilloso Compuesto por el Pollo Ortiz El Pollo Ortiz Usted sabe que nosotros conocemos Reír Llorando Que se lo toca casi todos los días Pero tiene otras obras Son maravillosas El Pollo Ortiz Y en este concierto de música ecuatoriana Que estamos preparando con Sinamune Estamos poniendo un repertorio muy hermoso Estamos poniendo todos los géneros Desde pasacalle, danzante, foxincaico, al vaso, etc Y estamos preparándonos para irnos a Loja el 16 de abril 16 de abril ya en Loja Nos vamos con el Sinamune En la mañana Bueno, el municipio de Loja Está haciendo un programa que se titula La semana del estudiante Siempre han hecho en homenaje a personas fallecidas Hicieron un homenaje a Benjamín Carrión Hicieron un homenaje a Ángel Felicísimo Rojas Y en este año han decidido que sea una persona que está en vida Un homenaje en vida al maestro Edgar Palacios El 16 de abril En el municipio La presentación Del programa Y de ahí es una semana Y después a la siguiente semana Toda la semana después de la Semana Santa Van a haber concursos de libro leído Pero todo sobre Edgar Palacios Y festivales, presentaciones artísticas Va a ser una semana maravillosa Y usted va a estar presente ahí en esa semana Va a estar presente en el tiempo que más pueda Va a estar Sinamune también Sinamune se va y vamos a tocar en la mañana En este acto inaugural de la Semana del Estudiante Y en la noche vamos a hacer la presentación del disco mío Y un concierto de Sinamune Perfecto, felicitaciones maestro Por ese premio que le hacen en vida En la ciudad de Loja Su ciudad natal, su provincia natal Y que bueno que se lo haga en vida Como debería de hacerse a los distintos artistas Y que puedan participar, que los estudiantes A la persona que le están rindiendo el homenaje Lo tengan ahí presente En la posibilidad también de su presencia Ahí como usted lo ha dicho ¿Qué se viene en mayo? Van a hacer un viaje a Perú En mayo hay un festival de grupos musicales Con personas discapacitadas Y nos han invitado, nos vamos al Cusco Al Cusco Vamos Lima y Cusco Pero en Cusco va a ser el fuerte Porque ahí vamos a hacer unos dos o tres conciertos Más o menos En unos cuatro días Que vamos a estar cuatro o cinco días Y queremos mostrar nuestra música Vamos a hacer muestras también de música peruana De música universal Tenemos versiones que estamos haciendo Del Condor Pasa Del Carnaval de Arequipa ¿Algún vals peruano? Claro De la Chabuca Limeña Que es una música maravillosa La música peruana Que bueno Entonces ¿Para mayo? ¿Para qué fecha de mayo es? Nos vamos el 20 al 25 de mayo Del 20 al 25 A Lima en un inicio Pero en Cusco En Cusco es el plato fuerte Sí Dos o tres conciertos En Lima estamos de paso nomás a la ida Ya El plato fuerte es el Cusco Qué bueno Qué bueno maestro El día de hoy igual usted nos va a interpretar El uno es un bolero Que se llama tú Tú Que es la letra mía Y la música Por supuesto Y después voy a interpretar No importa no Que es un vals Un vals Con letra de Lucho Chauvin Ah que interesante De Lucho Chauvin El no importa no Que es composición La música suya La letra del maestro Chauvin Y el bolero tú entonces Sí Perfecto Maestro queremos agradecer Entonces nos vamos a quedar en compañía De estas dos canciones La felicitación nuevamente Por este homenaje Que se va a dar en Loja Y la mejor de la suerte Con Sinamune En Cusco, Perú A mediados de mayo Muchas gracias A la orden maestro Entonces Le dejamos Amigos televidentes Con el bolero tú Y luego No importa No No importa No importa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!